Señores, Juan Rivera es detenido tratando de escapar, quédate para que veas toda la información y aquí te vamos a revelar la verdad. La familia Rivera está completamente dividida después de que se llevó a cabo el cambio de dirección en la empresa de la conocida cantante Jenny Rivera. La hermana menor de Chiqui Rivera, Jennica López, dio a conocer durante el primer fin de semana de este 2022 que al parecer su tío Juan y su esposa le hicieron fuertes advertencias. A través de su cuenta oficial de Twitter, la hija menor de Jenny Rivera escribió lo siguiente, para que sepan si algo nos pasa a mi familia y a mí, mi hermana y nosotros, Brenda y Juan Rivera nos acusaron esta noche. Todo este gigantesco contratiempo surgió después de un comunicado que se dio a conocer a través de redes sociales. En este se informaba que por fin Jackie Rivera se haría cargo de las empresas de su madre. Sin embargo, Chiqui Rivera no estuvo de acuerdo en un par de puntos mencionados en este comunicado. A través de un video en vivo, Chiqui Rivera afirmó que Rosy, su tía, sabía perfectamente que una persona muy cercana a ella había tomado más de 80 mil dólares de la empresa Jenny Rivera Fashion. Y aunque según Chiquis, Rosy sí devolvió todo ese dinero, al final de cuentas, no se lo dijo a sus sobrinos, los únicos y verdaderos herederos de Jenny Rivera. Tras estas muy polémicas declaraciones a través de redes sociales, los integrantes de esta dinastía han dado a conocer su opinión. Rosy Rivera, por su parte, afirmó que la única contestación que iba a dar es que no daría ninguna contestación. Rosy aseguró que no piensa perder el tiempo, dando explicaciones a las personas, ya que no quiere entrar a este círculo que los medios tanto disfrutan. Más adelante, Lupillo y Juan Rivera dieron a conocer su opinión. Ellos saltaron a escena en sus respectivas redes sociales. El también cantante Lupillo Rivera le dio su total apoyo a Chiquis. Él salió a apoyar a sus sobrinos asegurando que únicamente ellos pueden sacar provecho del legado que dejó Jenny Rivera. Posteriormente, y como ya lo estábamos esperando, Juan Rivera no se quedó callado y al igual que Rosy, en un principio mencionó que no daría explicación alguna. Sin embargo, más tarde, el también intérprete le dedicó una fuerte publicación a su hermano Lupillo, en la cual escribió. Bah, el que menos ha apoyado a los sobrinos. El que más d*** le causó a mi hermana Jenny. Ahora se la da del héroe, jajajaja. Se atrevió a mencionar a mis hijos cuando ni a los suyos cuidó. Para este momento estamos viendo un sinfín de dimes y diretes entre cada integrante de la familia Rivera. Mientras unos aseguran otra cosa, salen otros diciendo que no es cierto. Juan aseguró que hasta que no tenga papelito en mano, podrá justificarse con hechos. Mientras tanto, los hijos de Jenny Rivera han asegurado que lo único que están deseando es que ahora sí se maneje la empresa de su madre, como debe de ser. Un punto bastante importante que mencionó Chiquis en su video fue el cuestionar tanto a Juan como a Rosy de no haber entregado mensualmente un reporte acerca de las finanzas de Jenny Rivera Enterprises. Esos reportes, al parecer, sí o sí se debían entregar y por alguna razón no lo hicieron. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.